La niña azul es tan azul como el azul de Van Gogh, Barcarola en un firmamento de peces, tan azul como las constelaciones en sus mosaicos, azul como la perla de los crepúsculos, y su mirada igual de azul que los estanques, donde miramos que nos pisotea el tiempo, y todo es un recuerdo azul de la niña azul, para ser más claro con el color de su cuerpo, que es radiante y mantea las leyes cromáticas, de su despliegue pueril nacen ríos y arroyos, libres gaviotas y cometas que asusa con sus hilos, y las nubes y sus lágrimas tan azules que se derraman entre las ciudades y poblados emergentes de las aguas, sabrás que toda humanidad viene del agua, de los uranos o cielo estrellado griego, y de ese caos apareces tú, niña azul. ¡Gracias!